Bueno señores, el desborde del río Yuma Alcanza la autovía del coral Y dificulta el tránsito de vehículos por esa zona Miren eso, como está ese río desbordado Pero desbordado por esa zona en la autovía del coral Algo que uno ve y se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando Dios mío? ¿Qué es lo que pasa con estos ríos que están acabando? Que están acabando con todas ¡Ay Dios mío! Arnold, si tú puedes, vamos a poner un poquito del video Para que se vea lo que está pasando en esa zona Aquí tiene el video Arnold Para cuando tú puedas ponerlo Que la gente pueda ver Qué está pasando En esa En esa zona Donde Se ha desbordado El río Y está cubriendo Está cubriendo La Autopista Del coral Miren, miren eso Miren eso, señores Miren esa situación Que se está dando En esa Autovía ¡Ay Dios mío! Pero cuántas cosas Cuántas cosas Se están viendo Con estas Lluvias Entonces Se desborda El río Yuma Y alcanza La autopista Del coral Dificultando el tránsito Por esa vía Fiona Sube a categoría Dos Mientras Su centro Se aleja De República Dominicana La directora de la Oficina Nacional de Metrología Doña Gloria Ceballos Informó Que Fiona Alcanzó Vientos sostenidos De 155 kilómetros por hora Lo que la convierte En un huracán Categoría Dos Así mismo es Señores El puente de Pontón En la autopista Duarte Allá en la Vega Tiene dos meses y medio Que fue intervenido Por obras públicas Y hoy Se desplomó Mírenlo ahí A donde está Desplomado por completo De eso hablo más adelante Ay Dios mío A Binader Declara Emergencia De emergencia Las compras De 21 entidades Para asistir A 18 A 8 A 8 provincias 8 provincias Que están En emergencia En emergencia Tres Tres aeropuertos Siguen fuera De servicio Pero ya El principal De ellos El de Punta Cana Reanuda Operaciones Para que usted vea El aeropuerto De Punta Cana La zona La zona más afectada Ya está Operando Esa es La respuesta rápida Que necesita Este país Monte Cristi Se mantiene Con lluvias Moderadas Tras el paso De Fiona Presa de Atillo Está A máxima capacidad Hay De más embalses Aún No representan Peligro Colaxa Tramo del puente De Pontón En la autopista Duarte Ay Dios mío Qué cosa Esta es Un puente En el suelo Un puente En el suelo Un hombre Se convierte En la primera Víctima Mortal Del huracán Fiona Isidro Quiñones Se convirtió En la primera Víctima Mortal Del huracán Fiona En República Dominicana Luego de fallecer Este lunes En la comunidad San José De Matanzas Del municipio De Nagua Provincia María Trinidad Sánchez Bueno Abinader Declara La Altagracia El Seibo Y Ato Mayor Como zona De desastre Por Fiona Zona de desastre La Altagracia El Seibo Y Ato Mayor Esto es Por los daños Causados Por Fiona En esa zona Señores Y un terremoto De 7.0 grados Sacudió A México Bueno 54 viviendas Afectadas Y otras 11.000 Sin energía Eléctrica Por el huracán Fiona En República Dominicana 4 aeropuertos Suspendieron Su servicio Y 10 circuitos Eléctricos Afectaron La región Este Tras el paso De Fiona Defensa civil Dice que Huracán Fiona No dejó Grandes daños En Santiago Bueno Eso está interesante Huracán Fiona Creó Inconvenientes Otaculizó El tránsito En vías Del nordeste Así mismo es Autoridades Definen De calamitosa La situación Eléctrica En la región Este del país A causa De Fiona Fiona Arrasa Arrasa Fiona Con el muelle Turístico De Miches Que fue inaugurado Hace dos años Que pena Más De 750.000 Abonados Sin agua Allá en Puerto Rico Por los daños Que dejó El huracán Fiona Bueno Eso es mucho 750.000 Sin Agua potable COE Ofrece detalles De los daños Causados por el huracán Fiona En República Dominicana Dominicana Dejó Casi 800 Casi 800 Desplazados E inundaciones En gran parte Del país Dejó Fiona Bueno Ahí está Fiona El río Dway Inunda A los Platanitos Allá En la provincia De Alta Gracia Bueno Empleadores Tienen que pagar Al que trabajó El lunes Doble Eso dice El ministerio De trabajo Fuentes Derrumbados Y miles De refugiados Así quedó Puerto Rico Tras el paso De Fiona Y la República Dominicana Sigue Entre alertas Roja Y amarilla 18 provincias En alerta Roja Y El resto En alerta Amarilla La población Dominicana Pendiente Todavía Pendiente A todo A todo Lo que se refiere A este huracán Fiona Que dejó Grandes daños En la región Este Del país Señores Hay que esperar Que se cuantifiquen Los daños Ocasionados Por este fenómeno En las provincias Del este Porque fueron Cuantiosos Fueron muchos Los daños Ocasionados Por Fiona Allá En el este De la República Dominicana Gracias Muchas gracias A la gente Que está pendiente A esta hora De lo que ocurre En su país Raiza Aquino Luis Alejandro Pagán Tavares Gracias A Griselda Sosa A Carlos Rodríguez Gracias A todos Los que se interesan Por conocer La situación De su país Lucrecia Sánchez Raiza Aquino A Martínez Sánchez Y a todos Los que dicen Presente A esta hora Aquí En el Puerto TV Que siempre traen Las grandes noticias Ya regresamos Con los detalles De las informaciones De las informaciones